... Fecha Bueno, una ñafita, pero tienen que darle un chance Es lo que nos organizamos De verdad que nosotros Agradecemos en todo lo que vale Este apoyo de ustedes al público Porque cuando ustedes se quedan ahí sentados Y quieren otra, quiere decir que valió la pena Gracias por ello Gracias, Ligente Gracias, Ligente Gracias, Ligente Gracias, Ligente Ponte duro Ponte duro Ponte duro Ponte duro ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agua está en posición arriba! Bien Roberto, vamos en aquellos tiempos. ¡Gracias! 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 En la Perfugio, Eli Montalvo, Ricky Guerrero, En la Perfugio, Eli Montalvo, En la Perfugio, Eli Montalvo, En la Perfugio, Eli Montalvo, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!